Arrancaron El número 6, Flat Calm 24-58 Los primeros 400 Siguen la delantera El número 5, Indian Sense Se acerca el número 10 Munchies por fuera En la valla el número 1, Goldeen En el tercero En el cuarto Se acerca el número 11, Devastating Lady En el quinto entre caballos Corre el número 6, Flat Calm Pasó a la delantera El número 10, Munchies Con Javier Santiago arriba Le despega ventaja de un cuerpo El número 11, Devastating Lady Va segundo en el tercero Se coló el número 6, Flat Calm Con Juan Carlos Díaz Ahora que entrar a la recta final Al frente Munchies con un cuerpo Flat Calm Por dentro se convierte en enemigo serio Pero el número 10, Munchies Acepta el reto Le despega cuerpo y medio El número 6, Flat Calm Que está en el segundo Y es el número 10, Munchies Con el estelar Javier Santiago arriba Ganando por par de cuerpos Segundo llegó el número 6, Flat Calm Tercera, la número 8, Chapecoense El tiempo final fue de 1'13'73 Munchies 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 Lúder